Hola amigos, hoy me he venido a Gran Barquero y nada, mirad en qué sitio tan chulo estoy. Estoy entre la encrucijada de la solera de Gran Barquero, ahí detrás, y la solera de los amigos. Sí, se ve poco porque en las bodegas de Montilla, pues se ve muy poco. Y bueno, tiene un encanto muy especial el ir paseando por botas y bueno, pues mirar cómo cambia la luz y este halo de luz que tengo aquí, tan poético, esto va de vinos y esto va de esencia del vino.